Hola, para colocar su foto en Edu 2.0 debe estar en la primera fila. En esta primera fila se oprime la pestaña de inicio. Esto le llevaría a esta segunda fila inferior, más abajo, donde a la derecha existe el botón de cuentas. Entonces, al oprimir ese botón, le va a llevar a este botón aquí, debajo de su foto, debajo de la imagen, que dice cambiar imagen. Así que oprimimos sobre este botón, y vemos de que nos aparece un encasillado, donde a la derecha está el botón de examinar. Al oprimir este botón, nos abre una ventana, pidiendo donde se encuentra nuestra foto. Así que, usando esta ventana, identificamos la foto que queremos, oprimimos, luego le damos el botón de Open, y vamos a ver de que aparece aquí la ruta en su computadora hacia esa imagen. Así que, vamos luego, para terminar, con oprimir el botón de Transferir. Eso es todo. Al oprimir ese botón, luego su nueva imagen será insertado en Edu 2.0.